Ya llegó Ya llegó Cansa lo que no se dice O lo que no esté listo Y si te mantienes será para vos De todo lo que eras De todo lo que no se eriza Quebrándote, quemándote Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Algo no te sacó una sonrisa Y todo lo que no te diste Porque lo mantienes será para vos Y todo lo que el mundo quiere Si cualquier cosa no se eriza Oh, 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 oh Ay, 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 ay Estando sola Tan triste Olcaría la desolación Tanto que nadie verá, que no se diga no Tanto que se acabará y si no nos movemos Será mejor que decida qué voy a hacer Tan inventado y tan anclado Mejor que decida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!